Va a ser este jueves 4 de julio a partir de las 11 de la mañana en la fábrica Punto Joven, Brasil y Uspallata. La jornada, como vos decías, sería compostaje o producción de tierra negra a partir de residuos vegetales, frutales. La idea es que con los residuos que generamos en nuestra casa, para preparar la ensalada o después de comer una fruta, en vez de tirarlos, digamos, la bolsa de los húmedos, que es lo que corresponde para hacer la correcta separación, nos podamos ahorrar ese paso y hagamos una compostera, con lombrices preferentemente, para que se alimenten de esos restos y a cambio nos dan tierra que podemos utilizar en el jardín o en una huerta orgánica. ¿Por qué va a ser brindado? Va a ser brindado por la ingeniera agrícola, Soledad Lescano, y la idea es, bueno, acercarlo a vecinos de distintas partes de la ciudad. Ahora empezamos, digamos, para ese lado, para el lado de la fábrica Punto Joven, para el lado sur. Pero esperamos repetir este tipo de charla también en otros lugares de la ciudad, porque es una habilidad muy importante para que los vecinos aprendan y también es importante a nivel ciudad, porque significa la reducción del residuo húmedo. ¿Es gratuito? Es totalmente gratuito, sí. ¿Se han dado otro tipo de charlas en el sur o es la primera vez como les explicaba? No, se han dado otro tipo de charlas. Pasa que se ha pasado por los centros vecinales, por los centros vecinales con sede. Hemos estado en Villa Independencia, por ejemplo. Ahora en este caso utilizaríamos la fábrica Punto Joven. La idea es que continúe y que los centros vecinales los siguen invitando, ¿no? ¿Continúa esa propuesta abierta? Sí, sí, sí. Estas charlas van a continuar y se van a profundizar porque necesitamos como ciudad reducir el volumen del peso de residuo húmedo, porque es el que va al centro ambiental en el enterramiento sanitario. Entonces cuanto más reduzcamos, más nos van a durar las fosas que están ahí, más vamos a tardar en agotarlas, en llenarlas. Y además es una buena práctica porque, como te digo, produce un tipo de tierra que es muy buena si tenemos jardín, si tenemos huerta.